Y mira, yo estoy acá trabajando, ya fui avanzando, te voy a contar así rapidito que fue lo que hicimos. Pusimos levadura fresquita, hicimos un kilo de harina, pusimos unos 10 gramos de levadura fresquita, le pusimos un poquito de azúcar, agua tibia, no más de 45 grados que se fermente, hicimos un poquito en el medio y ahí empezamos a amasar. Alrededor le pusimos sal y luego al final pusimos aceite. Y empezamos a amasar, 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 que se forme el gluten y mirá cómo queda la masa. Una vez que queda así, mirá, este es el detallecito para que vos sepas cuando una masa está lista. Agarrás y le pones un dedo y ves cómo vuelve, ves ahí, otra vez, ves cómo vuelve. Eso significa que la masa ya está en su punto. Entonces una vez que amasaste bien, agarrás, formás un bollito, un bollito grande. De este bollito grande van a salir unos 4 o 5 bollitos. Esto es un kilo que abastece para unas 5 o 6 pizzas. 5 pizzas van a salir. Lo dejás acá en un lugar, en un bolso y le pones así, un trapito húmedo. ¿Cómo lo ves? Un trapito húmedo, se lo colocás así y que se vaya fermentando. ¿Cuánto tiempo? Son unos 15 a 20 minutos. Si lo dejás media hora, mejor que fermente la primera fermentación. Luego formás un bollito, lo dejás unos 15 minutos más, se forman otra levadura más. Segunda fermentación, ahí estirás y ya tenés listo la masa de la pizza. Así que más de un rato te voy a mostrar cómo hacemos las pizzas en la parrilla. Pero bueno, ahora tenemos que mostrarte una alegría porque tenemos música en el escenario. Así que nos vamos para allá con la música. Bueno, estamos en el sector más esperado acá. Fíjate lo que puse. Hoy día, día de churraquete, pero un churraquete especial. Pisa la parrilla y matame la parrilla. Fíjate vos, vamos a hacer un matame la pizza. Vamos a la vuelta, qué rico. Mirá esto, mirá esto, mirá esto. Ya están los matambritos prácticamente. Te voy a hacer dos cositas. Primero te voy a enseñar cómo se hace un matambrito la pizza y luego una pizza a la parrilla. Mirá, salsita. Ya di vuelta el matambre, le puse sal de un lado. Le di vuelta el matambre, mirá. Luego que le di vuelta el matambre, le pones acá salsita. Mirá, una salsa de tomate. Matambre a la pizza. Matambre a la pizza. Qué rico, Juanma. Así espectacular. Rico para que el esposo le haga a su esposa, para que la esposa le haga a su esposo, para que la familia se sienta obligada hoy en hacer un churrasco, ya lo saben. Mirá, acá viene la parte linda. Le pones el quesito encima, así rayado. Rayado mejor. ¿Para qué? Para que se distribuya más. Exactamente. Mirá. Juanma. Decime. Dejame mandar un saludo a mi tía que está viendo en este momento desde su casa, mi tía Ana de Ausa. Ana de Ausa, le mandamos un beso enorme. Está un poquito delicada, así que esperamos que se mejore. Le vamos a mandar un matambre a la pizza. Le vamos a mandar un matambre. Mirá, te voy a mostrar. Acá ya se fermentaron la segunda fermentación, los bollitos. ¿Ve cómo están? Ya ha tomado un buen tamaño. ¿Qué hacemos? Luego que lo sacás del bollito, hay que desgasificar. Entonces lo das vuelta y empezás a desgasificar con las yemas de los dedos para afuera. Fíjate, así. Y le vas dando la forma que vos querés. A mí me gusta hacerla redondita, la vamos a hacer redondita hoy día. Entonces, fíjate, le das forma así, la vas desgasificando. Luego le vas dando un poquito de espacio, de aire. Y si no tenés fulero, como yo, tenés que hacerlo con lo que encontrés. Muy bien. No importa. Entonces vos agarrás y le da la forma. Mirá, ya la vamos estirando. ¡Qué rico! La vamos estirando la masita. Viernes. Ahí, viernes de chulaquete. Se puede comer tranquilo, sin culpa. Sin culpa, sin nada. Ahí le vas a dar un poquito. Y mirá, este detallecito. Tomá. ¡Esa! ¿La viste? La viste. ¿Vale vuelta? Otra vez. No puedo hacerla. ¡Hola! ¿Viste? No cualquiera. ¿Ves? No cualquiera puede hacer eso. No cualquiera, no cualquiera. Ahí está. Y listo. Mirá, ponés la pisita, ahí el tamaño, que la ponés directamente a la parrilla. Luego, que se esté cocinando, te vas a ir fijando debajo. Ya se dio vuelta. Mirá qué linda que quedó la mesita. ¡Qué linda! Ya está la masa. Así sabe también. Así sabe. ¿Cómo se ve? Crocante, sí, crocante. Y mirá, siempre salsa en el medio, en el medio, y ahí desparramamos para todos lados. ¿Ves? ¡Ay, ay, qué delicioso! Mirá esto. ¡Un espectáculo! Mirá. Ahí está. Le colocamos esta salsita encima. Y luego, la parte más linda, abundante queso. ¡Oh! Para todos, sí, abundante queso. ¿Qué queso es este muzarella? Este queso muzarella, mirá, 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 espectacular. Luego, cuando volvamos, te voy a enseñar a hacer una pisita de rúcula, de jamón y choclo, y también, posiblemente, si no da el tiempo, una napolitana. ¿Qué haces, Valentina? Se está corriendo. ¿Qué es esta chica? No puede dejar tu maña. Vamos con el mundo. ¿Qué estás haciendo, el mundo? ¡Turrasco! Pisa a la parrilla de rúcula con jamón serrano. ¿Te diste cuenta? Ven y acercate más. Mirá, 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 la viziala con todo, ¡tú ganas! Porque está de... Mirá lo que está esta pisita, está delicioso. Están buenísimas. Mirá, ¿qué vamos a hacer? Ya le pusimos, le vamos a poner un poquitito de jamoncito a esta. Me encanta, me encanta el matarme a la pizza. Me encantísimo. Me encanta el matarme a la pizza. Mucho. De luna al diez. Tengo una amiga que dice, me encantísimo. Me encantísimo. Un beso para ella, se llama Yoeli, es de las Delta. Un beso para ellas que nos están viendo. Y hoy, viernes de pizza también vamos a hacer. Viernes de pizza, le vamos a poner... Chicas, si quieren ir, pueden ir comiendo tranquilamente. Gracias, no las podemos llevar. Sí, por favor, le vamos a echar unos jamoncitos. En el medio para mi casa, en un tupper, por favor. ¿Este ya podemos comer? Sí, ya pueden comer tranquilamente, ya está. ¿Estás segura? Un poquitito, sí, mirá. Le vamos a poner jamón choclito. Acá a la pizza le va poniendo lo que vos querés. Y le vamos a poner también un poquitito, mirá. Es alto, es auto-cero. Aceitunas negras. Mostrá acá, fijate, dejá la que las chicas coman. Mirá esto, mirá el quesito que hizo, está buenísimo. Le ponés aceitunitas negras y queda una pizza delicioso. También le vamos a poner aceitunas negras, ¿por qué no? A nuestros matambritos. Mirá qué lindo que se ve eso. Yo voy a esperar el matambrito. Mirá qué lindo que se ve eso. Esto se ve espectacular. Y al matambrito, vos lo terminás con qué. Lo terminamos con un poquitito de estos dos productos, mirá. Y le vamos a poner también una hojita de albahaca. ¿Por qué no? Vamos a ponerle una hojita de albahaca. ¿Qué tal están las piezas, chicas? Está tremenda, ¿no? Está tremenda. Mirá. Mirá esto. Le vamos a poner otra esto, papacho. Vení. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esto está de verdad un espectáculo. Mirá. Mariquísimo. Orégano, ¿no? En exceso, por favor. Orégano, un poquito de orégano en exceso. Y ponle un poquitito de chile encima. Y mirá esto, cómo se ve. Esto se ve un matambrito espectacular. Lo vas a sorprender a los tuyos. ¿Con qué? Con este producto. Genial. Ya te mostré. Así que mirá qué lindo esto. ¿Qué le pareció, chicas? No, espectacular. ¿Qué le puedo decir? Mirá. Valentina se escondió. ¿No puede ser? Se escondió y está calladita la boca. Acá te voy a cortar. Mirá. Este. Esto ya está cortadito. Métele. La rúcula está fresquita. Juanma, de verdad que es tu especialidad. Está increíble esta pizza. Está increíble, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Está muy buena. No sé si podría ser la misma en mi casa. No sé. No sé. Lo dudo. Pero bueno, acá te enseñamos. Muy buena. Deli. Deli, deli, deli. Pero bueno, ya sabés. Ah, y si querés, al final, un chorretito de aceite de oliva crudo. Se viene muy bien a la pisita. Mirá. Oh. Un chorretito de aceite. Esta pizza ya está tan bien. La vamos a sacar. Hágame campito porque vamos a sacar una pisita. Eso, hágame campito. Mirá cómo sale la pizza. Está buena la cacheteada. Y te queda ahí, súper crocante. Mirá, súper crocante. Y la sacás. Y en los estudios. Hay matambritos también, ¿no? Hay matambritos también. Más de un rato vamos a sacar los matambritos. Qué buena barrilla, de verdad. Qué buena. Oh. El matambrito tenemos ahorita. Vamos a sacarla. De acá, ¿qué haces? Le vamos a terminar. Esta pizza ya está. Yo también quiero un pedacito, oye. Claro. Oh. Mirá. Este es el verdadero viernes de churraquete. Viernes de churraquete. Aquí, señor, señora, en la Red Bolivision, en la Revista del Día. Hay más música, es viernes, nos vamos ya ambientando. El fin de semana se viene con todo. Así que, a bailar y luego comemos el matambrito. Le parece. Le atacamos al matambrito. Oh. Y la producción también come hoy, ¿no? La producción va a comer también. Para todos. Le hemos mandado recién los churraquetes. A ver, que pueda cometer una cámara a control central, productor, para que ahí vean que los chicos también disfrutan de un buen viernes. Y que usted también lo tiene que hacer en su casa. Así que vemos por ahí si el chamaco puede entrar a controles. Ahí vemos a los chicos también comiendo y disfrutando este viernes de churraquete. Mira, mira, mira esto. Nena, mala, dice y aparezco yo. Mira esto. Esto está un espectáculo, chicos. No llega Moniquita, dicen por acá. No llega todavía. No llega Moniquita, Moniquita. Se quedó ahí dando vueltas. Se quedó en medio camino. Se quedó en medio camino. Vamos a ver con la masita. La masita va bien. Eso me vuelve loca. Qué rico matambrito. ¿Qué tal, chicas? ¿Qué le parece? La pizza es buenísima, pero el matambre no lo probamos. ¿Qué tiene el matambre? El matambre tiene prácticamente lo mismo. Lo único que hemos hecho, le hemos cambiado. La base. La base, exactamente. Qué rico. Prueben. Está aprendiendo, dale. Está aprendiendo, Valentina. Así soy. Esa es la idea. Que la gente que no sabe nada, aprenda. Ah, bueno. Pará, pará, pará. Nada, nada, tampoco. Nada, nada, tampoco. Bueno, ¿qué sabe hacer usted, Valentina? Aparte de agua hervida. ¿Qué dice hoy? Hoy podemos ver. La verdad, no le estoy prestando atención a lo que dice, estoy prestando atención a lo que hace. Ah, muy bien. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal está eso? Mirá esto. Mirá cómo queda el matambrito. Vení, te lo voy a mostrar de cerquita. Mirá cómo queda esto. Fijate cómo está descozcadito acá. ¿Qué cosa más caliente? Mirá eso. Esto está para chuparse los dedos. La salsita. Dice así. La salsita, el quesito, el matambrito. ¿Qué pasa, chamaco? Le pedí que vaya con una cámara, control central. Venga, venga, venga. Y se viene acá sencillo para pedir su pizza. ¿Qué pasa? ¿Quiere un poquito? Chamaco, vaya, control central con su cámara. Queremos ver a los chicos que está comiendo. Eh, chamaco. Síganla, Valentina, a ver, por favor. ¿En serio? ¿En serio? ¿Va en serio? ¿Por qué? Porque chamaco quiere comer y no quiere agarrar su cámara. A ver, por favor. A quien está viendo usted en pantalla es chamaco. Es nuestro camarógrafo estrella. Cuando vienen las invitadas, se sacan puras fotos con él. ¿Y cómo van los chicos? El camarógrafo estrella. Es increíble. El camarógrafo más famoso de la televisión boliviana. Es increíble porque se sacan más fotos con él. Es una estrella. Se sacan más fotos con él que con nosotros. Él es una estrella. Con nosotros también se sacan fotos. Como usted, no sé, nunca he visto. Por eso no puedo decir nada. Mira esto, esto está un espectáculo. Acá, ¿por qué hace eso el mundo? Porque al mundo le gusta comer. Vení. ¿Vos que estás en casa? ¿Vos que estás en casa? Vení, acercate. Vení, vení. Acercate. A este muchacho lo vamos a entrenar un rato más afuera. Pero fijate, mirá. Esto así es. ¿Vos que estás en casa? Tomás, sentilo. Olélo. Probalo. Está delicioso. Y ya sabés, hacelo en tu casa. Qué rico, Juan. Como siempre te enseñamos. ¿Qué le pareció? Lo bueno es que nos enseñó cómo hacerlo. El paso a paso. Así que esta va a ser la oportunidad del fin de semana para poder hacer una parrilla en casa. Yo siempre hablo hasta las 9, porque a partir de las 9 hasta las 9 y 10 degustamos. Entonces, es como que aquí acabó mi trabajo. Chico, le decimos a la gente, si ustedes quieren saber el paso a paso cómo hice la masa, lo subí a las redes sociales. Así que nos pueden seguir en las redes sociales de Bolivisión. Ahí subimos el paso a paso cómo hicimos la masa y te vamos mostrando. Ahí estuvimos amasando un buen rato. Es sencillo, ¿no? Es sencillo, es fácil hacerlo. Y fíjate vos que queda un plato delicioso. Su parrilla del anterior viernes fue muy comentada, le cuento. Así, ¿qué comentaron? Sí, una señora que es mi tía, me dice... Nora se llama, ¿eh? Ella me dice, ese matambre se veía espectacular. Esa carne espectacular también. Le manda un saludo, por favor. ¿Cómo se llama su tía? Nora. Nora, le mandamos un beso enorme. Gracias por mirarnos, gracias por seguirnos, nos sentimos muy contentos, felices. Yo leí otros comentarios también. ¿Qué comentario le digo? Él no le da mucho de comer a la gente. Claro, él cocina muy bien por los años de experiencia en... ¿Le dijeron viejo? No, no. La chica... La chica... No lo respaldo yo. No entiendes, estas canas son canas de experiencia, de vida. Por eso dice la gente. Abuelo me dicen. Abuelo. Eso es un bayalash. Un bayalash. Eso significa más técnica de teñido. No, no se ve sexo. Usted envidia porque no le salen dos pelos. Ustedes la empiñan. El chiquitito se afeita los dos pelos. Se los saca con pinza y despilar. ¿Con pinza? ¿Qué asco? Con pinza y despilar. No va a comparar 40 y 20. Cuartas declaraciones. ¡Colín del mundo! ¿Qué está comiendo su comida? No sé. Las mujeres siempre... ¡Colín del mundo! Las chicas se han puesto así, pero ustedes saben que no hay nada mejor que un hombre de 40, bien plantado, bien hecho. Miren, ya quisiera verte llegar así. ¿Y qué sabe cocinar? ¿Y qué sabe cocinar? A ver, no estamos hablando de un bonsai, estamos hablando de un roble. ¡Oh! ¡Le salió, le salió el mundo! Se animan a hacer un verso. Se animan a hacer un verso y la producción la va a definir. Los bonsais son carísimos. Son carísimos. Con la madera de roble igual. Bueno, bueno, dejen. Gracias a la madera de la bolsa y hasta el lunes nos vemos. Muy fin de semana para todos. Chau, chau. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.